... Largaron el especial República del Paraguay Sobre la distancia de 1.100 metros Rápidamente la competidora Número 3 mis pulidas Tirando pequeñas ventajas sobre el 6 Quintasume comando el lote por fuera queda la competidora Número 7 muy cerca del 8 Buscando los puestos de vanguardia Cuatro cuerpos lo hace por el lado exterior de la cancha La competidora número 12 Muy cerca viene avanzando el 2 A cuerpo medio este ha quedado el 10 Más atrás lo hace la número 11 Están ya en la señal de los De los 700 metros 6 y 7 disputan la primera ubicación 6 por dentro, 7 por fuera Abierta la base de la competidora número 8 Más abierta la número 12 En busca de los puestos de vanguardia Van a ingresar en la recta principal Cuatrocientos metros para el disco Continúa la lucha de la vanguardia Por el lado interior de la pista el 6 Abierta el 7, más abierta el 8 Muy cerca lo hace ahora la competidora número 10 En la delantera Más atrás viene avanzando el 12 Cuatrocientos metros finales Y la número 10 al frente de la carrera Tirando ventajas sobre el 3 Entra muy fuerte el 11 para el lado exterior de la cancha 150 metros para el disco Y la número 10 con la ventaja sobre el 11 Muy cerca quedó el 3 50 metros finales El 10 de la delantera Con la ventaja sobre el 3 Y el 11 Pocos metros para el disco La número 10 con la ventaja sobre el 11 Más atrás el 3 Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 Atención al propietario de una camioneta Ford F-100 Patente ULB larga 281 y al propietario de un automóvil, Gol, color blanco, patente y latina CL280, presentarse con urgencia en el lugar que lo han dejado estacionado. Gracias. Gracias.